Música 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 Enak, enak Jam ini berapa? Oh ketoprak ada kurus jam Lebih iya dong, rungu Kita berjumpa di kersakit, ketoprak Wahyu Budaya sanggur ini TPK Keburan itu Gak murah Enak ya Ayo diangkat Sepiranya Luruh Wow, belum Gara-gara Budok Budok Awaku ingin anda krakoso Turu ijen Tanpa konto Wayang bangin Anda koso Muzik 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 Amin Janpapan Subuh Mulai Ketimbangan Renin Gelap Sapan Tinggalnya Tuhan Yang Mahahisa y 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